Bueno, hoy comienza el mes de agosto y si bien aún estamos en invierno, ya las temperaturas comienzan a aumentar. Por lo tanto, muchos de los que tenían las motos guardadas durante mayo, junio y julio por los fríos del invierno, las van a comenzar a sacar. Antes de hacerlo, sigan estos consejos que nos va a dar Mauro Tejo, jefe del servicio técnico de Harley-Davidson Buenos Aires. Bueno, si la moto no la estuvo usando, seguramente la batería no está en un estado óptimo. O sea, si nada tuvieron un bateritén, un mantenedor, había que verificar la batería, las cubiertas, los fluidos. O sea, son y se hacen cada 8.000 kilómetros o períodos de un año. Así que estaría bueno que empiecen a organizar para hacer un service, pedir turno para hacer service. ¿Y cómo está la agenda para los service? Tenía que empezar a pedir. Está muy complicado y encima en todo el mes de agosto vamos a hacer, tenemos una promoción de baterías y cubiertas y vamos a hacer check sin cargo. A ver, a ver, ¿cómo es eso de check sin cargo? Bueno, se va a organizar por turnos de comunicada de WhatsApp de servicios y hay un turno. Trae la moto y hacemos un check sin cargo para ver si hace falta hacer un service, con toda la batería, con toda las cubiertas. Es un check rápido, para 15 o 20 minutos. Se enchufa, se ve si tiene algún código de fallo y ahí le recomendamos qué hace falta hacer de la moto. A partir de eso, paga el usuario. Después, si hay que hacer un servicio o algo, ahí ya se organiza otro turno, para hacer lo que tenga que hacer en la moto. ¿Esto va a ser solamente por el medio de agosto? ¿Por la vuelta al calor? Exactamente, sí, sí. Por eso. Todo solamente por el medio de agosto. Bien. Entonces, antes de volver a rodar, después del invierno, baterías, fluidos, cubiertas. Sí, cubiertas, sí. Son las cosas más importantes. Bueno, después podemos estar en hacer el check. Todas las pastillas, cómo está el sentido de freno, o sea, todo el sistema eléctrico. Pero lo más importante es eso. Y el todo del combustible, ¿no? Si está con todo tiene un sistema de cargador, tiene un sistema de cargador, tiene un sistema de cargador. Los órgãos y los ratos y todo, etcétera. Y si es un motocarburador, bueno, ya sabemos. Se están mal los conductos.